... Arrechaldeo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7, hoy es lunes 15 de julio, comenzamos la semana, una semana en la que estamos inmersos en las fiestas, los cármenes de Baracaldo arrancaron el sábado, el viernes, los cármenes de Santurchi, unas fiestas que comienzan y otras que terminan, que luego les contaremos. Pero antes, hablando de inicio de semana, también hoy lunes 15 de julio la Policía Municipal de Bilbao ha puesto en marcha una campaña específica de vigilancia de la velocidad en la conducción durante todos estos días. Desde hoy lunes 15 de julio y hasta el próximo domingo, día 21 de julio, la iniciativa se marca dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi y pretende concienciar a los y las conductoras de su responsabilidad al volante. Como decimos, se va a realizar durante esta semana una media de unos ocho controles diarios durante todos estos días que dura la campaña para detectar cuántos vehículos superan la velocidad permitida en la ciudad, denunciando además a aquellos que rebasen el límite impuesto y detectan los radares. En algunos casos los agentes informarán a la persona infractora en ese mismo momento, dado que tiene un carácter divulgativo esta campaña. Con ello, se pretende que tomemos responsabilidad por parte de nosotros y los conductores, mientras que el resto, los que nos informan en ese momento, recibirán también la notificación correspondiente en su domicilio. Por otra parte, los datos obtenidos por la División de Seguridad de la Policía Municipal de Bilbao serán incorporadas unas tablas, lo que detecten durante esta semana, para la gestión estadística, ajustándose a una serie de indicadores establecidos para tal fin. Hay que recordar, se no se lo, le avisamos además del inicio de esta campaña hoy lunes, que la reducción de la velocidad a 30 km por hora en la ciudad, en el centro de Bilbao, influye directamente en la gravedad de las lesiones en caso de atropello, con decir, claro, al ir a 30 km por hora, que es el límite de velocidad que se redujo hace unos meses, hace que, bueno, en caso de atropello, que Dios no quiera, las lesiones son menores y también, por supuesto, ya pasando mayores el riesgo de fallecimiento, por, bueno, la menor energía del impacto y la reducción en la distancia de frenado. Por eso decimos que, no lo olviden, 30 km por hora en zona centro de Bilbao, como en la zona centro también de Baracaldo, de otras ciudades, y con esta campaña que arranca hoy, bueno, pues quieren concienciar con esos controles, como decimos, hasta el domingo 21 de julio. Y como les comentábamos al comienzo, unas fiestas que empiezan y otras que terminan. Terminan los, bueno, han terminado los San Fermines. Ayer domingo, en la madrugada del domingo, al lunes, porque a las 12 de la noche se entona ese pobre de mí, miles y miles de personas, bueno, las imágenes se congregaron ayer, como decimos, a medianoche, en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, precisamente para despedir las fiestas de estos San Fermines de este año 2024. Queda menos para los San Fermines del año que viene, ya se están contando los días y las horas, pero bueno, el pobre de mí, que ayer sonó por la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Los San Fermines del 2024 han terminado! ¡Viva los San Fermines del 2025! ¡Ya falta menos! ¡Nos San Fermines del 2025! ¡Gracias! 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 Como también recordé, participación en el Bilbao BBK Live cierra esta edición el 2024 con un balance muy, muy positivo. Un total de 110.000 personas han disfrutado de la música y de la naturaleza en Covetamendi. Arcadfire, Jungle, Alcalá Norte, El Columpio Asesino, Grace Jones, Zia Mace, por supuesto, Sinova también. Bueno, todos estos a Prodigy, un montón de artistas han llenado de música y de personas. Este festival totalmente ya consolidado, uno de los más importantes a nivel mundial, de nuevo, además respetando el tiempo, quitando un poco el viernes a la mañana que llovió, pero bueno, unas jornadas, jueves, viernes y sábados, de mucho éxito, de buena música. Y resumimos de esta manera, además, tenemos la suerte de contar también imágenes grabadas aquí, por nuestro jefe Chema, que estuvo también presente en el festival. Vamos a hacer un pequeño recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 El Endakari y Manuel Pradales ha inaugurado esta misma mañana el nuevo Centro de Emprendimiento e Innovación Industrial Sostenible IREKIN. El centro, liderado por la Escuela Politécnica Superior de Mondragón Universitat A, será referencia en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación sostenible en el ámbito industrial y tecnológico mediante el diseño y validación de prototipos. El objetivo de IREKIN es promover el emprendimiento industrial, tecnológico y digital con criterios de sostenibilidad para transformar la industria en un sector más sostenible, descarbonizado y digitalizado. Como decimos, esta mañana en Arrasate ha inaugurado el propio Endakari este Centro de Innovación y Emprendimiento Industrial, que es en presencia de numerosos representantes institucionales y del ámbito empresarial y económico. Como decimos, la Escuela Politécnica Superior de Mondragón Universitat A lidera este nuevo Centro de Innovación y Emprendimiento, que tiene como pilares el emprendimiento industrial y tecnológico, la digitalización y la sostenibilidad en términos medioambientales, económicos y sociales. La inversión del proyecto único, por cierto, en el Estado ha alcanzado los 9 millones de euros. Inicialmente, trabajarán el centro entre 25 y 40 personas, a las que se irán sumando otros investigadores y emprendedores. El centro será referencia en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación sostenible en el ámbito industrial y tecnológico y también en esa elaboración de prototipos. Al igual que las instituciones públicas, las cooperativas y la iniciativa privada son fundamentales para construir Euskadi. Si no generamos riqueza, no podremos repartir bienestar. Como decía José Mari, Arid Mendiarreta, en otra frase sobre la cosecha y la siembra que viene a colación. Sin la aportación del tejido empresarial vasco, sin las cooperativas, no podríamos mantener el bienestar y la calidad de vida que tenemos en la actualidad. No lo olvidemos. Euskadi necesita de todas y de todos, también de la colaboración entre el ámbito público y el privado, entre la universidad y la empresa, entre la ciencia, la tecnología y la innovación. Un proyecto que surge de la apuesta de Mondragón, UNERC y TATEA, por reforzar la actividad, e insisto en la palabra, de emprendimiento industrial y tecnológico. Y el emprendimiento industrial exige un foco específico y exige también una dedicación que a veces es más compleja que otro tipo de emprendimiento, también necesario en nuestra sociedad, pero que tiene unas particularidades distintas. Además, se aspira en este proyecto IREQI a dar respuesta a una cuestión que va mucho más allá, a una característica que forma parte de nuestro ADN, el carácter emprendedor e industrial de Euskadi. Creo que estamos en un momento en Europa en el que se está produciendo, además, un renacer industrial. Hemos vivido hace escasos años el gran Green Deal, el Pacto Verde Europeo, y creo que estamos a punto de vivir el nuevo Industri Deal, el nuevo Pacto Industrial Europeo. Y creo que tenemos que aprovechar inteligentemente, con las capacidades que tiene este país, toda la potencia industrial de Euskadi para estar a la vanguardia de esas transformaciones. Por eso aplaudo una iniciativa como IREQI, porque se incardina perfectamente en esa nueva apuesta por la industria y por una industria sostenible. Innovación, emprendimiento, especialización y sostenibilidad. Eso es IREQI, y representa a la perfección todas esas variables. Bueno, y noticia sorprendente, un cetáceo, un delfín en la ría de Bilbao. Como se nota, aquí ya tenemos la ría más limpita, más apetecible. Ha sido avistado en la zona de la Paselea Zubizuri, en el puente de San Antón. Esta cosa, bueno, pues ha traído sorpresa y expectación a todos los que estaban dando un paseito esta mañana. Ha sido avistado este delfín, y bueno, pues los responsables de Bilbao Ventura se encuentran realizando una actividad con piraguas a la altura de la Paselea Zubizuri, cuando han visto el cetáceo nadando, el delfín. Bueno, pues las piraguas han pasado cerquita del delfín, y bueno, pues la gente alucinando, evidentemente. Bueno, pues oye, si podemos mostrar las imágenes, se las mostraremos, el delfín tan pancho por la ría de Bilbao. Vamos con más actualidad política. Esta misma mañana, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha inaugurado, o ha, la apertura, ¿no?, ha estado presente en la apertura de los cursos de verano Humanizar la Prisión, Esperanza y Reto para el Modelo Penitenciario Vasco. Asegura que Euskadi es una sociedad integradora que garantiza los derechos de todas las personas. También, en uno de los primeros actos, la consejera ha afirmado que trabajará para que los presos de ETA admitan, cuando salga de prisión, en sus palabras, el dolor y la profunda injusticia del daño causado. Como decimos, ha sido en el Palacio Miramar de Donosti, en la apertura del curso de verano, Humanizar la Prisión. También ha hablado de hacer valer los derechos de todas las personas y ha hablado también de la gestión penitenciaria. Vamos a escucharla. Estamos ante un auténtico desafío, sí, pero también ante una gran esperanza. Es el motivo de este curso organizado por la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Gobierno vasco, ante un momento decisivo del modelo acordado sobre la gestión de las prisiones, una vez que hemos asumido su competencia integral. La definición del modelo penitenciario tiene mucho que ver, yo diría que todo, con la definición de la sociedad que queremos ser. Euskadi se ha venido definiendo y construyendo, a pesar de todas las piedras y de toda la tragedia que provocó el terrorismo, como una sociedad integradora, que no abandona a nadie y que garantiza los derechos de todas las personas. Y todas las personas son todas las personas. La inmensa mayoría que vive en libertad y la gran minoría que cumple penas de prisión con sus derechos también. Al nuevo Departamento de Justicia y Derechos Humanos le corresponde expresamente hacer valer esos derechos, hacer entender las decisiones que se adoptan para lograrlo. Y ese hacer entender se refiere tanto a quienes entran en prisión y a sus familias como a sus víctimas. La gestión penitenciaria se convierte así en un reto de inteligencia, prudencia, sensibilidad y compromiso. Porque las prisiones son, aunque parezca una obviedad, resultado de la existencia de delitos, por los que hay personas a las que se priva de su libertad, pero no de otros derechos. Y la existencia de delitos, aunque suene también evidente, significa que hay víctimas que en muchas ocasiones no entienden las resoluciones judiciales y administrativas en las que se aplica el derecho. De ahí la necesidad de inteligencia para comprender la complejidad de gestión de las personas cuando se les priva de libertad, prudencia para que cada nueva valoración de situación contemple las circunstancias completas, las sociales y familiares de la persona apenada, sensibilidad con las personas cuando ingresan en prisión y con quienes han sido víctimas de sus delitos ante cada situación nueva que se genere en aplicación del derecho y compromiso. Compromiso constitucional, el que nos obliga a las Administraciones públicas a procurar el proceso completo de reinserción de estas personas en la misma sociedad contra la que en algún momento actuaron. Porque todas las personas presas, todas, acaban saliendo de prisión. Ese es el objetivo de nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión, la que nos mira a nuestra responsabilidad pública, es si cuando salgan lo hacen con arrepentimiento por el mal causado, con empatía hacia sus víctimas, con voluntad de reencontrarse con la sociedad y cumplidas sus penas, formar parte de ella con los mismos derechos y obligaciones que el resto. Y no podemos pecar de ingenuidad. Esto no ocurre siempre, pero no ocurre en la gestión penitenciaria, como no conseguimos tampoco erradicar totalmente los delitos, ni los accidentes laborales, ni los de tráfico. Por eso es tan importante no solo nuestra voluntad política, sino la labor de los y las empleadas públicas que prestan su servicio dentro de las prisiones y en los procesos de reinserción. Son el tutelaje imprescindible para que culminemos con éxito este modelo penitenciario que nos proponemos consolidar. Y quiero hacer este reconocimiento expreso a estas personas, tampoco conocidas y reconocidas en nuestra sociedad, directamente despreciadas durante demasiado tiempo por un sector nada anecdótico de nuestras vecinas y vecinos, o directamente secuestradas, asesinadas y perseguidas por el terrorismo. Van a tener también su espacio concreto en este curso, con una aproximación a su sufrimiento que se presentará mañana. Un acto previo al reconocimiento expreso que realizaremos el próximo jueves en el Mandela-Eguna y al que les invito a todos y todas ustedes. Aunque no guste recordar nuestra tragedia más reciente, que no oculta a otras, Euskadi consiguió acabar con ETA. Pero en nuestra vida, en nuestro entorno, todavía están las secuelas del dolor generado en las víctimas, que no olvidan, y están las consecuencias que los mismos asesinos se generaron para sí mismos, que es el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales, con todas las garantías de sus derechos. También ellos saldrán de prisión cuando les corresponda. Y les adelanto que no cejaremos en intentar conseguir que cuando salgan, lo hagan admitiendo no solo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado. Que también ellos, como al resto de la población reclusa, les podamos preparar para volver a las calles de un Euskadi, que es justo lo contrario de lo que ellos combatieron. Porque a pesar del terror que quiso imponer un proyecto político, Euskadi era y es plural, y hemos conseguido hacer una comunidad razonablemente cohesionada y avanzada, a pesar de ellos. Lenik eta Benzailonek, bete behar bat du. Delituak dituzten pertsona guztiak kalera itxultzeko eta euren eskubideekin gizarteratxeko prestadaitezen lan egitea. Eta hori lortzea da gure eginbidea. Gure menpe bakarrik ez badago ere. Bestalde gure egin beharra da ere, pertsona horien eskubideak bermatzea, espetxean dauden bitartean, eta egoteari guztien diotenean pertsona horiei guztiei, baita crimen latxenak egin dituztene ere, baita terroristei ere. Esan gabedoa, sabatuna izan zuten, Euskadi plurala orkituko dutela zigorrak betetzen dituztenean. Pero tamén es bueno que se aclare que las personas condenadas por terrorismo son apenas un 10% del total de quienes están internadas en nuestras prisiones. Y este departamento va a velar de forma idéntica por los derechos que tienen la totalidad y que merece una mirada completa, complementaria y colaboradora entre administraciones. En este curso se va a poder reflejar esa visión completa, porque estará con nosotros la Administración del Estado, que es la competente en legislación y políticas penitenciarias, estarán quienes han dirigido en primera instancia la asunción de las competencias en gestión penitenciaria en Euskadi desde el traspaso de hace tres años, estará el Arteco, que mira con detenimiento cada caso y cada situación para acompañarnos desde su independencia en la corrección de errores que se puedan producir, y conoceremos la experiencia catalana y la aportación del tercer sector social para completar ese tránsito a la reinserción al que nos obliga la Constitución. El modelo vasco está definido hace dos legislaturas con un amplio consenso de los grupos del Parlamento Vasco. En la pasada se aterrizó en la práctica con la transferencia. Esta será la legislatura en la que pueda reflejarse esa nueva visión que procure la reinserción como objetivo primero. Les deseo unas provechosas jornadas. Es que ricasco. Bueno, y si tenemos imágenes, el delfín, bueno, pues disfrutando de la ría de Bilbao. Como decimos, ha sido avistado en la zona de la Pase la Subisuri y en el puente de San Antón. Bueno, pues ahí están las piraguas de Bilbao Ventura, que, bueno, pues han sido los encargados de grabar y mortalizar el momento. Comentaban que, claro, entre la emoción, la expectación y que nos esperaban encontrarse un delfín cuando han ido con la piragua. El delfín, hombre, pues se mueve. Estaba acampando sus anchas. Pues ha comentado el responsable de Bilbao Ventura que, bueno, pues esto a mí me ha sido un poco complicado. Pero, bueno, ahí está. Para que vean que el agua de la ría, pues está apetecible para los cetáceos. Este delfín, como decimos, que ha estado en la zona de la ría, entre el puente de Subisuri y el puente de San Antón. No es la primera vez que se ha visto en delfines en aguas de Vizcaya. La ría también nos ha brindado en alguna que otra ocasión una grata sorpresa con algún que otro visitante inesperado. Hace dos años, por ejemplo, unos delfines alegraron la vista de todos los paseantes, los que lo hacían la ría de la ría por Sestao, Portugalete, Santurchi y Guecho. Como decimos, no es la primera vez, pero aunque no sea la primera, pues, hombre, siempre sorprende ver un delfín por la ría de Bilbao nadando y disfrutando del agua. Tiene que estar fresca, ¿eh? La verdad es que, uff, tiene que estar fresquita. Bueno, pues, imagen curiosa que nos deja la jornada de hoy. Y tenemos ya al otro lado preparada a Irati Reollo. Irati, buenas tardes. Arracha el León. Caizo, Arracha el León. Bueno, Irati, flamante Miss Intercontinental Euskadi. Nos vas a representar en el certamen nacional. Y además de toda una Miss, hay que decir, vas riendo un poco para casa, que eres de Baracaldo, ¿no, Irati? Correcto. Oye, Irati, bueno, lo dicho Soriona, que felicidades por el título. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste Miss Intercontinental Euskadi? Sí, porque, bueno, pues, a muchos certámenes este es especial. Se trata también de defender nuestra región. En este caso, Euskadi, tú eres la mejor embajadora. Pero, Irati, ¿en qué consiste este certamen? Bueno, pues, este certamen consiste en una concentración de siete días que se realizará en Murcia, en la manga del Mar Menor, en la que yo representaré a mi provincia. Y, pues, nos harán hacer distintas actividades y distintos tipos de prueba, como desfiles en bikini, desfiles en traje de bala, en traje de noche. Y, pues, la que al final de la semana se lleve más puntos, será la que se lleve la corona del Miss Intercontinental España 2024. O sea, que son unos cuantos días de, bueno, pues, de convivencia, ¿no? Con otras candidatas, Irati, y defendiendo lo bueno y lo bonito que tenemos aquí en Euskadi, ¿no? Fomentando el turismo, hablando bien también de nuestra gastronomía. Se trata de ser esa buena embajadora, ¿no, Irati? Durante todos estos días defendiendo Euskadi. Correcto. También tengo que realizar un vídeo sobre todo Euskadi, sobre Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, para fomentar lo que has dicho tú, el turismo, toda la gastronomía que tenemos, que es muy extensa, y, pues, todo ese tipo de cosas. Irati, ¿cómo te enteras de que existe? No sé cuánto tiempo lleva este certamen, si lleva mucho tiempo, si es la primera vez que se realiza. Yo no conocía, desconocía de su existencia, por eso quiero un poquito que nos cuentes, ¿no? Y conocer más. ¿Es la primera vez que se hace? ¿Ya lleva tiempo? Irati, ¿cómo te enteras? Correcto. Es la primera vez que se realiza el mío, el Intercontinental Euskadi. Yo el año pasado participé en otro certamen y como quedé en un puesto bastante alto, este año, por falta de tiempo, por los motivos que ha tenido la delegación, decidieron contactarme y decirme que a ver si podía ser yo la embajadora de esta provincia este año. Y yo, lógicamente, sin pensármelo ni un momento, acepté. Pero, bueno, a partir del año que viene realizaremos el certamen en el que yo entregaré corona y que invitamos a todas las chicas que quieran probar a apuntarse. O sea, es la primera vez que se hace en Euskadi, se había hecho quizá en otros lugares, en otras provincias. Irati, en Euskadi es la primera vez y, bueno, se ha llevado el premio, el título, una chica de Baracaldo, como no podía ser de otra manera. Irati, ¿qué se necesita? ¿Cómo vas a preparar el certamen a nivel nacional? No sé, ¿qué buscan? Porque hablamos de que son muchos días, tenéis que preparar también el vídeo, tener conocimientos, aparte del desfile, del tema belleza y demás, va más allá. ¿Qué crees que se necesita? ¿Una buena misa intercontinental para ganar el certamen nacional? Irati, ¿crees que tenemos posibilidades? Hombre, yo voy con una preparación bastante buena, he de decirlo. Tengo un profesor en oratoria, protocolo y expresión escénica, que es bastante conocido en Perú y es bastante bueno en su trabajo. Y después estoy preparándome bastante fuerte también por pasarela. Pero yo creo que lo que tiene que tener una misa para ganar es el conjunto de tener una preparación, digamos que perfecta. Tener una buena oratoria, una buena expresión, un buen protocolo, que se vea bien. Irati, vamos a por todas, ¿no? El certamen nacional, ¿cuándo se realiza, Irati? Se realiza del 9 al 15 de septiembre. Y me imagino que estás ya preparando, porque queda, bueno, pues el 3 de julio, agosto, septiembre. ¿Te permite salir un poquito a fiestas de Baracaldo? ¿Ya que eres de Baracaldo? Hombre, pues estuve el día de la inauguración de fiestas de Baracaldo, como no voy a ir, obviamente. Pero la verdad es que no estoy saliendo mucho, he de decirlo. Claro, estás ahí ya concentrada. Bueno, alguna salida, como la bajada, ¿no? El sábado, igual también el fin de semana, algún concierto. Oye, no estás reñido, ¿eh? Y además, con las clases, Irati, bueno, te estás preparando a conciencia y eso es bueno. Irati, si no es en discreción, ¿qué años tienes? Tengo 18 años. ¡Guau! Una niña, una jovenzuela, mayor de edad, por poco, 18 añitos. Irati, además de Miss Intercontinental, ¿no se planteas presentarte algún otro tipo de certamen? Pues la verdad es que, de momento, quiero terminar este, porque estoy, digamos que con bastante tensión en el cuerpo de querer hacerlo ya. Pero creo que en un futuro, cuando tenga 22, 23 años, lo volveré a intentar en un certamen más, pues digamos, un Miss Universo o un Miss Mundo. Oye, qué maravilla, imagínate, Irati, yo lo estoy visionando, hacerte la entrevista y decir, Miss Universo, Miss Mundo es de Baracaldo. Vamos, es la mejor noticia que podemos dar, ¿eh? Una joven baracaldesa ganadora de un certamen a nivel internacional. Oye, pues yo estoy deseando dar la noticia, Irati, así que... Ojalá sea así. Yo voy a por todas. No pienso dejar a Baracaldo bajo, lo tengo clarísimo. Así me gusta. Irati, pues a seguir preparándote. Tenemos mucha confianza porque, bueno, pues, oye, no sé, el nivel, tienes un poquito, ¿sabes quién va a ir? ¿Conoces a alguna de las chicas que va en el resto de provincias? Irati, ¿conoces a alguien, no sé, de otros, yo qué sé, de otros eventos? De momento, en persona, no conozco a ninguna compañera mía, pero ya hemos tenido la primera clase en conjunto de oratoria y ya voy visualizándolas, voy conociéndolas a todas y, bueno, hay nivel, pero creo que con una buena preparación todo se puede conseguir. Pues, Irati, toda la suerte del mundo te la deseamos y en septiembre, una vez que se haya realizado el certamen, oye, volvemos a hablar, ya veis si podemos decir Miss Intercontinental Spain, España, es de Baracaldo. Vamos pasito a pasito. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Un besito, un besito guapísima. Un beso y muchas gracias. Un placer, Irati, deseamos mucha suerte, Irati, eh, Baracaldesa, que nos va a representar el certamen nacional, donde, bueno, van a estar unos días y, como ven, además de belleza, tema oratoria, saber estar, bueno, y también, pues, hablando, ¿no?, y apostando por las cosas chulas que tenemos aquí en Euskadi. Seguro que Irati también hará así un poquito de... y Baracaldo, por supuesto, eh, ya que es baracaldesa. Nos vamos a Bilbao. Quince, diez, perdón, dieciocho compañías de gran prestigio conforman la programación del Teatro y Artes de Calle en Asten Agusia. Se ha presentado esta mañana, bueno, pues, esta programación donde, bueno, pues, el Teatro y los Artes de Calle van a volver a convertir Bilbao en Asten Agusia en un gran escenario al aire libre, con la Plaza de la Convivencia, entre las Torres y Sosaki, como nuevo emplazamiento, es institución de la Plaza del Gas, se cambia de ubicación, ¿no? Es la Plaza del Gas, sino la Plaza de la Convivencia, ¿saben? Esa placita que está entre las Torres y Sosaki. El nuevo enclave ofrecerá, junto a la pérgola del Parque Doña Casilda, una programación con veintitrés espectáculos, en total, para todos los gustos y edades, de la mano de dieciocho compañías, seis de ellas de Euskadi, cuatro estatales y ocho internacionales. Bueno, la mano de estas compañías, lo mejor, las Artes Escénicas de Calle van a tomar el protagonismo durante las fiestas, desde el domingo 18 de agosto hasta el domingo 25 de agosto. Conocemos un resumen de la programación de parte de Itxiar Urtas, un concejal de fiestas del Ayuntamiento de Bilbao. Asten Agusia, denetari dekogu, jaietan músicas, acrobazies, humores, clou, ikusisukunes, eta magias, gozatzeko aukereizango dugu, vai, eta espero dut, torreta, choborro, bebai, ego team. La verdad es que en el Ayuntamiento de Bilbao trabajamos muchos meses para preparar, y bien lo sabéis, porque llevamos tiempo ya contándolo, ¿no? Llevamos muchos meses preparando lo que son las fiestas, lo que es Asten Agusia, y cada año intentamos mejorar Asten Agusia. En esta edición, con la idea de hacer mejor la experiencia del público que acude a disfrutar del teatro, y no solamente del público, sino también de las, como se dice, de las, de las, hechazo, las compañías, no me salía compañías teatrales, ¿no? Pues hemos decidido cambiar el lugar donde realizamos el teatro de calle. ¿Por qué? Porque en la Plaza del Gas ha habido estos años mucho calor, son unas horas un poco difíciles, y bueno, pues se hace difícil para los artistas. Bueno, este año vamos a intentar ver cómo funciona este espacio. Un espacio en que vamos a aprovechar esta grada natural que nos ofrece la plaza para que las personas asistentes puedan disfrutar de lo que va a ocurrir aquí. Bueno, por eso estamos hablando. Especioso, en las sal Pasas, en lasorducciones para la plaza se inició, en las inversiones para la presión de la plaza. Y además, qué mejor nombre para un escenario de actividades de fiestas de Bilbao que la Plaza de la Convivencia, que es uno de los valores que tenemos trabajando también lo que son fiestas, porque no solamente durante todo el año, sino también las fiestas, tenemos que trabajar esos valores. Escrito no sé, no sé si estaba escrito, pero es verdad que se han juntado varios factores y los comentaba para hacer ese traslado de la Plaza del Gas aquí, junto con La Pérgola, recordar que ahí también en La Casilla, hoy en La Casilla ya tengo la cabeza en otras cosas, La Pérgola, el Parque Doña Casilda, que ahí haremos el teatro infantil, como todas las semanas grandes de los últimos años. Esperamos que este espacio sea del agrado del público y que tenga éxito, si no, seguiremos trabajando en buscar el mejor lugar para lo que es el teatro de calle. Habrá música, lo he dicho antes, habrá magia, habrá corbacia, habrá humor, eta Euskal Compañía Presencia, handi baten egon goda, 6 compañía. Azkenengo geta iru, ikuskizun, ekuiko ditugu, eta 6, ori, Euskal Compañía, que isango dira. Habrá 18 compañías, como de gran prestigio, para todos los gustos y edades, y bueno, pero que tendremos 23 espectáculos. Empezará el domingo 18 hasta el domingo 25, aquí, volvemos a repetir en la Plaza Convivencia, con dos sensiones diarias, una a las 12 y media de la mañana y otra a las 9 y cuarto de la noche, menos el domingo 25, que ahí solamente haremos ese pase de mañana, porque es el día en el que, bueno, pues quemamos a María Jaya. Y en el Chiquigune, hemos un pase diario de todos los días a las 7 y media de la tarde, con espectáculos también pensados para el público, bueno, infantil y familiar. Queremos que la programación del Teatro de Calle en Astenagosía sea importante, sea una oportunidad también para ese talento local que tenemos, para darse a conocer en el público y para que consolide su reconocimiento en este sector, tan difícil a veces, ¿no?, sobre todo para los grupos locales. Tendremos también cuatro compañías del Estado y otros ocho compañías internacionales de lugares como Cataluña, Madrid, Bélgica, Italia, Francia y Marruecos. Todas ellas con un gran reconocimiento y algunas incluso han sido galardonadas con premios como el de Humor y Asoca 2024 y Mejor Interpretación, TAC, en Valladolid 2024. Bueno, y tenemos como cada semanita nuestra queridísima colaboradora y amiga, Cristina Marín de Teringel Belleza. Cris, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, pues yo te veo con los guapos subidos. Cris, la hemos sacado a pobre que está currando, para que vean que curra, 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 curra en, ahí, como se dice, en las trincheras. Sí, para no, ya que he venido un poco más tarde, lo habitual, digo, pues me vengo con el traje de faena. Con el traje de luces me ha venido. Claro, digo, porque me dice Noelia, me dice, pero ¿así vas a ir jefa? Digo, a ver, digo, son las cotrilles, empiezo a vestirme, cojo el coche no sé qué y ya acaba. Me viene ahí cuando acabo el programa. Pues tal cual, así, además, mira, oye, bien. Oye, bien cómoda, bien guapa. Además, ahora tengo que seguir, así que evito el quita, pon, pon, quita. ¿Haciendo micro, eh? ¿Haciendo micros? Pues mira, como Patricia está de vacaciones, que por cierto, como esta semana vamos a hacer hoy y mañana, voy a venir yo, pero el viernes, bueno, tengo micros, he dejado todas las micros para el viernes, pero hoy he tenido, pues eso, hoy estoy en el puesto de Patricia, que está de vacaciones. Ay, claro, que se lo merece, eh, Patri, espero que lo estés pasando muy bien, que el viernes te veo, que el viernes viene, viene Patri. Cris, tenemos los mails, que hemos estado antes revisando, Mira, eh, otra vez, fíjate, esto es, este es un chico, Luis, que habla de que tiene, acuérdate que un día le hablamos, él dice que tiene venitas, pero claro, las venas en la cara, depende si son vasos dilatados, eso hay que verlo. Eso tiene que ir a un cirujano cardiovascular, porque esos son, eh, capilares, se llaman, realmente se llaman telangentasias, que es un nombre muy, pero al fin de cuentas es, eh, las varices, que son varicosidades, no son una varic gorda, pero si son venitas pequeñas, entonces eso tiene que ir a uno de cirugía cardiovascular, y él se lo quita con un aparatejo que tienen ellos, pero primero tienen que hacer una valoración de cómo está eso. A ver lo que es, eh, otro mail, eh, ta, 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 vale, eh, otras preguntas, bueno, si me lo sé, no sé para qué miro, bueno, lo miro, eh, otro de los mails, comentaba María, creo que se llamaba la chica, eh, para el tema de las arrugas en la zona del escote, si se lo puede hacer ahora o tiene que esperar después del verano. No, lo puede hacer ahora perfectamente. A ver, eso funciona, es, si la arruga es muy profunda, es un láser de una sola sesión, le quedan unos puntitos, nada más terminar, eh, le queda la zona un poco enrojecida, tiene que tener cuidado con el sol, pero se lo puede hacer perfectamente. Si no necesita ese, que necesita uno, que es menos potente, no deja puntito, no deja rojez, con el otro no tiene que tener cuidado con el sol. Entonces, bueno, eh, que se pase, ahora estamos, si se vuelve de 10 a 3, ha venido una señora a preguntarme si no era, y me dice, ¿qué hora ya tenéis? Y me ha venido a las 4 menos algo, y le digo, pues de 10 a 3, dice, si son las 4 menos algo, digo, ya, y luego vengo y saldremos a las 6. ¿Eso qué quiere decir? Que el último trabajo normalmente cogemos 2 y media, 3 menos algo, y depende del trabajo que sea, pues salimos a una hora, a otra. Entonces, para mayor seguridad, que se pase de 10 a 3, o que nos llame, que igual le decimos, sí, pues mira, pásate a tal hora, porque nos quedamos más tiempo. Le tenemos que ver, a ver, cuál de los dos es para ella. Otra de las preguntas, Cristina, volvemos a hablar de la grasa localizada, en la zona, en este caso, lo había visto yo por aquí, de los tobillos, también una chica, no me acuerdo la nombre, Cristina, no me acuerdo la nombre, Cristina. ¿Se puede tener? Sí, no es que suele ser en gente joven, la grasa en las piernas me da igual, en las cartucheras, que en las rodillas, que en los tobillos, suele ser grasa en personas jóvenes, así como en personas ya más mayores, o de tu edad, o de la mía, que tú no eres una chavalilla de 18 años, tampoco una señora como yo. Estamos ahí como tú y yo, en la zona de los 30 y algo. Eso es. Entonces, cuando ya pasa de, por ejemplo, las personas de mi edad, suelen tener en la tripa, tripa, estómago, en la espalda, incluso la cara entera de los brazos, de los muslos, pero la gente joven suele tener en las piernas. Entonces, es un tratamiento que lo hacemos con las máquinas que tenemos nosotras. ¿Qué máquina le hace falta? Pues depende del tipo de grasa, no lo mismo, una grasa blanda, que una grasa dura, que una grasa, hay diferentes tipos de máquinas para tratar, dependiendo la grasa que tenga la persona, así le ponemos la o las máquinas. Entonces, que vaya, le hacemos el diagnóstico, sin ningún tipo de compromiso, y ahí también le decimos cuántas veces tiene que ir. Aunque a veces, nos hemos llevado a la grata sorpresa de que no es grasa, sino que es flacidez. Entonces, es una sesión solo. Es como lo de los brazos, que hablamos el otro día. Exactamente, porque a veces, cuando ha habido subidas y bajadas de peso, hay personas que tienen bastante flacidez en cualquier sitio del cuerpo, puede ser también en los tobillos, y entonces tienen la gratísima sorpresa de que, ay, pues es flacidez, solamente necesito una vez, ay, qué bien, tal. Con una y listo, ya unos añitos que tenemos ahí para poder lucir tobillos, brazos y demás. Gracias. Esta es pregunta de mi cosecha, ¿eh? El tema, por ejemplo, de la micro, que lo que comentas, ¿no? Es un trabajo muy agradecido, que te gusta mucho, Cristina. ¿Se podría hacer ahora? Es decir, da igual que sea el verano, porque con estar igual un par de días o tres sin, me imagino, ponerse al sol, ¿se puede hacer ahora también verano, las micro? Mira, de hecho, mañana ya sabes que si está en Baracaldo, ¿no? Pues yo vengo a trabajar mañana. Ay, nosotros también, ¿eh? Perdona que te quede, mañana es el Carmen, día festivo, todo el mundo, pero aquí tenéis siete. Toda la mañana he venido porque Noelia no va a venir, por supuesto, voy a ir yo, y me voy a estar toda la mañana haciendo micros y es verano. ¿Y por qué digo esto? Mira, una micropigmentación te la puedes hacer en cualquier época del año. Entonces, vamos a suponer que te lo haces, no sé, en las cejas, pues te pones una viserita, o si te lo haces en los labios o en la línea del ojo. Y además, como ya estamos concienciados de cómo pega el sol, de cómo se la arrastra, todo el mundo, no, pero casi todo el mundo, cuando viene y le preguntamos, todo el mundo se da protección solar. Entonces, con una micro, lo único que hay que tener, si no te quieres dar protección solar, es te pones una viserita y ya está. Si te lo haces en la cara, y si te lo haces, por ejemplo, mañana voy a hacer todo micros capilares, menos una línea de ojo, entonces se pone una visera y ya está, pero más que nada para que el pigmento no se les aclare. No porque vaya a ser malo para la persona, no, sino porque se puede, claro, perder un poquito, y es mejor, ya que te haces una micro, pues aguantar un poco y protegerte del sol. De hecho, te voy a decir una cosa, que en verano es cuanto más micros hago, por la sencilla razón, sobre todo la micro de cejas, por la sencilla razón, que son personas que lo han ido dejando, se han ido pintando con lápiz o con sombras de ojo las cejas, y cuando llega esta época dice, jolín, sudo más, me tengo que llevar el lápiz, todo el rato ir retocándome, o me voy a la playa y me meto en el agua, venga ahí con el lápiz, o no llevo el lápiz, pero vamos, si veo a alguien conocido, algo que no lo he visto, porque aquí con estas cejas de... Claro, como un huevo. Tengo unas cejas de mariana, sin pintar y tal. Entonces, ahora en el verano es cuanto más tratamientos de micro cejas hacemos, por ese motivo, o sea, pero aumenta, vamos, una barbaridad. Sí, claro, vas perfecta, guapa, como si fueras maquillada, pero sin el engorro de maquillarte o meterte en el agua, que claro, pues imagínate, por mucho que ponga waterproof, no, acabarías con todos chorretones y las cejas de aquella manera y demás. Hay personas que tienen calvitas, entonces claro, en el verano se le ve la calva, o personas que tienen muy poco pelo, que tienen una ceja muy finita, que casi no tiene pelo, entonces en verano lo pasan mal y dicen, guau, yo me hago la micro ahora o sí o sí. Es una gozada, la verdad es que... Cuanto más hacemos, cuanto más. Cris, pues ahora te toca de nuevo volver al curro, nos vemos mañana, por cierto, mañana volveremos a contestar mails y volveremos a hablar contigo antes de que tengas los escapes de vacaciones. Quiero decir una cosa, una aclaración. Bueno, hay cantidad de veces que cuando vienen, sobre todo gente, personas mayores, que me dicen, quiero la micro de cejas pelo a pelo, pelo a pelo quiere decir que el dibujo se hace como si fuera pelo, no que yo cojo un pelo y lo pego en la ceja. Ah, claro, vale. Porque a veces hay personas que dicen, pero me pones pelo, una micropigmentación, pelo a pelo quiere decir, pues eso, que haces, como hemos visto ahí, el dibujo de pelo a pelo a la persona. Cuando no hago así, cuando es una persona que no tiene casi nada de pelo, entonces le haces diferente técnica, no la del pelo a pelo, porque si tú haces el pelo a pelo, cuando la persona no tiene nada, quedan como palotes. Pero no ponemos pelo, es el dibujo del pelo. Que se sepa, que no cogemos pelo de vete a saber y le pones ahí en la ceja. Sí, porque la semana pasada, porque yo traigo aquí cosas también que nos pasan a lo largo de la semana, la semana pasada, como te digo, muchísimas cejas, pues hubo cuatro o cinco señoras que me dijeron, pero el pelo que me pongas, de mi color, ¿eh? Digo, no, que no, que no se pone, que es el micro, micropigmentación. Eso es. Aclaración hecha. Cris, nos vemos mañana. Muy bien. Que te sea leve el tajo. Gracias, Cristina. Nos vamos de nuevo, vamos a seguir hablando, lo que nos gusta, de fiestas, como decimos, algunas han terminado y otras comienzan, han comenzado o comenzarán. Es, por ejemplo, el caso de las fiestas de La Blanca en Vitoria-Gasteiz. Amplía su programación festiva con nuevas actividades. Darán comienzo el 3 de agosto, parece que queda mucho, pero nada, es el mes que viene. Son 20 días los que quedan para La Blanca, una de las fiestas más esperadas del año en Vitoria-Gasteiz. Se ha presentado la programación, como decimos, con un presupuesto que supera el millón de euros, que, bueno, pues son más de 100.000 euros más que el año pasado, 2023. Una oferta variada y pensada para todos los públicos, independientemente de la edad y de los gustos. Seguramente que van a encontrar algo de su agrado. Las fiestas eran un espejo en el que mirarnos, porque son el reflejo de lo que somos. Una ciudad acogedora y una ciudad muy plural. Y lo que siempre quiero recordar es que no vamos a tolerar conductas sexistas ni inapropiadas, porque no tienen sitio en Vitoria. Vamos a demostrar que somos capaces de disfrutar en tolerancia e igualdad. Tenemos que demostrar que somos ejemplo de convivencia y de celebración. Bueno, y continuamos con más asuntos. El Ayuntamiento de Bilbao esta mañana ha presentado la búsqueda de tres profesionales del diseño para responder a los retos de Pymes Vascas con el programa 5x5. Se trata de un programa totalmente innovador, basado en la metodología de la entidad, que el nombre es imposible, bueno, una entidad de Flandes, que quiere responder a necesidades del diseño planteadas por empresas vascas. El plazo para acceder a esta convocatoria finaliza el 29 de este mes de julio. Dirigido a profesionales del diseño de Bilbao, que acompañarán durante un año a la resolución de los retos de las Pymes, desarrollando un prototipo innovador de un producto o servicio. El programa 5x5 Bilbao finalizará el año que viene, 2025, con una exposición donde se presentarán los prototipos realizados. Ponemos en marcha el proyecto 5x5 Bilbao, una iniciativa totalmente innovadora con la que cinco empresas vascas van a desarrollar un prototipo innovador de un producto o un servicio, con el acompañamiento de otros cinco profesionales del diseño. Nuestro objetivo es el de poner en valor el diseño como un factor estratégico transversal en la innovación y en la competitividad de nuestras empresas. Este programa procede de la ciudad de Kortrijk, en Flandes, con quien hemos firmado un acuerdo de colaboración para su implantación en Bilbao. Siguiendo el modelo de Kortrijk, que lleva dos décadas de éxito del proyecto, ya se han seleccionado las cinco empresas y este mismo mes de julio activaremos la convocatoria para la selección de las tres personas diseñadoras de Bilbao que acompañarán a las dos personas de Kortrijk. Bueno, ya ha comenzado, ya está, bueno, bueno, todo preparado porque vuelve BBK Clima Urdaibay con nuevas actividades e instalaciones. Este mes de julio se puede disfrutar ya de este programa, de este proyecto en este verano 2024. Para contarnos todos los detalles, tenemos a Leire Zarate, responsable del proyecto. Leire, buenas tardes. Arracha al León. Arracha al León, Susana. Bueno, Leire, habéis abierto las puertas de BBK Clima Urdaibay el pasado 1 de julio. Leire, con novedades, ¿no? Nuevas instalaciones, también actividades nuevas, es decir, ampliando la oferta de BBK Clima. Eso es, hemos ampliado la oferta siempre, ¿no?, tratando un tema tan serio como es el cambio climático, pero una forma lúdica porque apostamos el juego como modo de transformar los hábitos de nuestra ciudadanía. Hemos incluido algunas nuevas instalaciones, tenemos un invernadero hinchable gigante en el que las familias, los niños, haitites, amumas, podrán jugar de una forma muy divertida con los productos de temporada. También hemos traído unas bolas que simulan las gotas de lluvia, que son unas four balls en las que os animo a venir y os metáis en ellas para disfrutar de un momento bastante divertido. Hemos dado vida al estanque, hemos creado y diseñado un quiénesquién BBK Clima, que seguro que todos conocéis al juego. Y, bueno, también hemos ampliado un poco la oferta gastronómica en el parque, hemos incluido algunas zonas de estancia y, bueno, además de toda la parte tecnológica, que hemos ido ampliando y mejorando las proyecciones del domo. Hemos incluido un nuevo juego también en la pantalla LED y hemos traído un pequeño océano a nuestra sala vértigo, en la que, bueno, niños y no tan niños podrán dibujar sus peces e incluirlos en nuestro superacuario oceánico en BBK Clima. Bueno, Leire, la verdad es que todo muy, muy apetecible. Se trata del tercer verano consecutivo que podemos disfrutar de BBK Clima. Urda, Ibai, por lo que comentas, al final son experiencias para todo tipo de edades, para toda la familia, es decir, siempre pensamos que quizás los más jóvenes, los chiquis, no, no, pero aquí pueden ir acompañados por Haitite y Amama, por lo Haitite y Amama, es decir, es una invitación a toda la ciudadanía, ¿no?, da igual la edad que tenga. Eso es, comentábamos el otro día, ¿no?, que el centro tiene 100 años, la experiencia de BBK en proyectos ambientales 40 y BBK Clima tiene 3, pero hemos ido aprendiendo y nos hemos sorprendido porque el año pasado, por ejemplo, pues vinieron, se acercaron muchas personas, grupos de personas mayores, gente con discapacidad, había agentes colectivos que quizás tampoco es que queden excluidos, pero es verdad que les resulta un sitio muy agradable, hay experiencias para todos y todo el mundo está invitado, sí. Leire, estamos hablando de que el cambio climático es algo que la ciudadanía, nosotros nos tomamos muy en serio, ahí están las estadísticas, ¿no?, un porcentaje muy alto, el 85%, bueno, queremos que podemos contribuir a mitigar la crisis climática. Eso es, lo que hemos hecho desde BBK Clima es intentar escuchar a la ciudadanía, y ya es la tercera vez, es la segunda edición que hacemos la encuesta sociológica que es representativa a más de mil personas, en la que a través de esa escucha hemos intentado diseñar BBK Clima para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Hay gente que ya que establece que utiliza los modos de transporte sostenibles, el autobús, la bicicleta, el tren, y, bueno, nos parecía que era una forma, pues, coherente en que ese diseño diera respuesta un poco a esos hábitos, ¿no?, y hacer fortalecer quizás esos hábitos que más necesidad tienen, siempre teniendo en cuenta que, ¿no?, por ejemplo, pues que los niños no son los culpables de la situación, ¿no?, y hay que animarles a hacerlo quizás mejor o de otra forma sin culpabilizarles, por eso esa parte del juego, ¿no?, el fortalecer quizás ese cambio de hábitos, esa transformación de manera positiva. Leire, en esta ocasión hay incluso un pasaporte, digo que no sé si es la primera vez que hacéis esta iniciativa, ¿no?, de poder ir, bueno, visitando los diferentes lugares y sellando o rellenando el pasaporte. ¿Esto es novedad también, Leire? Sí, sí que habíamos intentado en las últimas dos ediciones el dar un poco forma a ese recorrido, ¿no? Siempre tiene que ser de alguna forma autónomo, porque hay que respetar que las personas quieran recorrer a su manera el parque, pero al mismo tiempo alguna especie de, pues no sé, juego o incentivo para que los niños puedan seguir y disfrutar un poco de las pistas. Bueno, pues este es el pasaporte DIVO, que no deja de ser, pues bueno, pues con forma de pasaporte, se les enseña un poco lo que tienen en el mapa, tienen que buscar DIVOs escondidos, tienen que recorrer un poco y buscar, bueno, tienen que resolver un montón de pruebas, ¿no? Y es una forma divertida de animarles, ¿no? Y de una forma quizás hay algunas cosas que podrán hacerlas solas, otras tendrán que ir acompañados, por eso que vayan en grupo, porque nos gustaba mucho también un poco esa cosa de que quizás solos todos no puedan hacerlo, ¿no? Y que esa colaboración intergeneracional, que sea un espacio en el que Haitites, Amumas, niños, niñas, adolescentes, puedan compartir un espacio y jugar, ¿no? Porque se necesitan mutuamente, pues nos parecía que era una, a través del pasaporte, era una forma divertida de conseguirlo. Leire, ¿hasta cuándo podemos disfrutar de BBK Clima? ¿Hasta cuándo podemos recorrer y llenarnos de experiencias este verano 2024? ¿Hasta cuándo va a estar el proyecto? Pues está todos los días julio y agosto, no cerramos ningún día, y los fines de semana, sábado y domingo, de septiembre y octubre. Y el horario es de julio, agosto y septiembre, de 11 a 7 y media, y en octubre, que anochece un poco antes, de 11 a 7. Y septiembre y octubre los fines de semana, sábado y domingo. ¿Y qué hace falta, requisito? Simplemente tener ganas y acercarnos a Ordoibay, ¿no? Eso es, pues tener muchas ganas. Las entradas se pueden adquirir en la página de BBK, sarrerac.bbk.eus. Ahí tendréis las entradas de BBK Clima, que podréis complementar adquiriendo también, si queréis, la experiencia de la sala de escape, que este año se mantiene también como los años anteriores, pero hemos renovado una de las salas y hemos trabajado sobre todo la parte de alimentación sostenible. Y luego, pues bueno, pues nuestro refugio climático, ¿no? Que la piscina también se abre desde el 1 al 31 de agosto, una vez hayan filanizado las colonias de verano. Madre mía, hay de todo, Leire. La verdad es que cuando hablamos también de la parte, ¿no? La obra social de BBK, como también la apuesta por el respeto, el cuidado al medioambiente, porque al final estamos en este planeta y hay que cuidarlo, que nos tiene que durar mucho. Leire, una vez más, ese lado importante con el que trabaja BBK, ¿no? Eso es. Para nosotros no deja de ser un proyecto estratégico, BBK Clima en su conjunto, tanto las colonias de verano, el proyecto de educación ambiental que desarrollamos en el centro, durante el curso escolar, bueno, pues son proyectos que trabajan quizás de otra forma, esa sensibilización y esa concienciación ambiental y la apuesta de BBK por la sostenibilidad y en la línea de su compromiso con el entorno, pues bueno, pues es algo que va en su ADN y que seguiremos trabajando en ello. Pues Leire, allí nos veremos, ¿eh? BBK Clima Urdaibay, invitación hecha para toda la gente que nos ve y que nos sigue. Un besito, Leire, es que recasco, como siempre, un placer. Es que recasco, Suher y Susana. El Ayuntamiento de Bilbao acuerda la extensión del pacto por la seguridad ciudadana de la villa Esta misma mañana, el alcalde de Bilbao y los y las portavoces de los partidos políticos del consistorio, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Euskadi, Euskolería Bildu, el Carquín Bilbao, han firmado este acuerdo en virtud del cual se refuerza el compromiso de todas y todos por seguir trabajando para crear un Bilbao seguro y acogedor. Este pacto, que cuenta con 33 medidas a desarrollar y cumplir con el horizonte temporal 2024-2027, se ha alcanzado tras un proceso de análisis y de negociación que se ha prolongado durante varios meses y que ha permitido incorporar aportaciones de todos los grupos políticos al texto inicial, todo a vez que el pasado 5 de diciembre se produjo la última reunión de seguimiento del pacto del 2018-2023. Este primer acuerdo, que fue suscrito por unanimidad de todos los partidos, llegó a su fin con un grado de cumplimiento al año pasado del 100% de las 35 medidas planteadas en su seno. Pues esperemos que el nuevo acuerdo, firmado esta misma mañana, tenga el mismo éxito. Habéis hecho, hemos hecho un gran trabajo. Lo hemos hecho desde el acuerdo, sin intredencias, con discrepancias, con el único fin de seguir desarrollando políticas que nos consoliden como una ciudad cada día más segura. Políticas que definan el servicio público de seguridad de Bilbao. El segundo mensaje es para vosotros, para el área de seguridad, a su concejala, a Amaya Regui, a su director, Iñaki Lesalde y a los y las 900 agentes que formáis parte de nuestra Policía Municipal. Sois la pieza clave, la pieza clave y esencial para seguir ofreciendo los servicios de seguridad que nuestra ciudadanía, que la ciudadanía de Bilbao demanda. Una policía cercana, que siga trabajando la prevención y también la mediación para resolver conflictos, pero también que actúe con la determinación necesaria cuando la situación así lo requiera. Seguiremos trabajando por un Bilbao seguro, por un Bilbao de valores, donde la seguridad y la convivencia sean los pilares de una sociedad que sea próspera e inclusiva. Vamos a seguir contando con la ciudadanía. Queremos que sigan siendo actores y actrices principales y necesarias en la consolidación de ese Bilbao seguro y acogedor, a través, por ejemplo, de los talleres de barrio y foros abiertos que seguiremos impulsando. Hemos dado un gran paso, tenemos un gran instrumento al servicio de Bilbao, al servicio de la ciudadanía de Bilbao, un instrumento que tenemos que desarrollar entre todos y todas a partir de ahora. Hoy es un día importante, un día feliz, porque conseguimos alcanzar un acuerdo entre formaciones políticas diferentes sobre una cuestión que es importantísima para la ciudadanía, como es la seguridad ciudadana y que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a los cuatro partidos políticos que hoy firmamos este acuerdo. Yo lo que quiero poner desde AJPNV es en valor el acuerdo, la capacidad que hemos tenido para, por encima de nuestras diferencias, llegar a un consenso básico sobre cómo tiene que actuar la policía municipal durante los próximos años en Bilbao. Tenemos establecidas unas medidas, 33 medidas concretas, que se van a ir desarrollando a lo largo de este mandato y tenemos también establecido un foro y una metodología de trabajo para los próximos años como hicimos con el primer pacto. Porque el que se haya firmado el pacto no quiere decir que no vaya a haber debates ni discusiones como se ha manifestado por parte de las portavoces precedentes. Significa que desde la lealtad todos los partidos políticos vamos a poner sobre la mesa nuestro parecer y que tenemos una metodología establecida para seguir trabando esos acuerdos sobre los cuales hemos llegado a este consenso y a este documento que hemos firmado. Y que en esa mesa de trabajo debatiremos, alcanzaremos los acuerdos y los consensos para conseguir que la policía municipal sea más eficaz todavía, sea más transparente todavía, sea más cercana todavía. De tal manera que consigamos construir esa policía comunitaria, esa policía cercana, que no solamente sea eficaz en la resolución de los delitos y en la investigación y en completar esas investigaciones resolviendo los casos que se puedan presentar, sino también siendo una policía que trabaje de forma preventiva, previendo los posibles delitos tomando medidas. Una policía que, como comentaba, va a ser más transparente, más cercana a la ciudadanía, que dará más cuenta a la ciudadanía de todas sus acciones y que también tendrá en cuenta la opinión y el parecer de la ciudadanía en su planificación y en la ejecución de las acciones que en este documento de 33 medidas concretas se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos años. Así que desde el Partido Nacionalista Vasco lo que queremos es agradecer la disposición de los grupos políticos para este consenso y, como se han manifestado las portavoces precedentes, a partir de ahora se abre un nuevo camino y toca trabajar, trabajar duro, pero con unas bases ya sólidas establecidas para ese trabajo conjunto. Es que recasco. Las comparaciones en ocasiones son odiosas, pero a menudo pueden ser muy útiles para interpretar la realidad política, social e institucional. En este sentido, es importante recordar que fue el primer pacto de seguridad firmado en el año 2018. Y es importante recordarlo porque en aquel momento concreto enfrentábamos como ciudad la concatenación de dos sucesos trágicos que de alguna manera no se espolearon a todos los partidos políticos a sentarnos en la misma mesa para buscar soluciones. El resultado, como conocen, fue el primer pacto de seguridad firmado por todos los grupos municipales de este ayuntamiento. Hoy, en contraste, se ausenta el Partido Popular y tampoco podemos obviar que no hemos vivido eventos trágicos como los acaecidos hace seis años. Por esto último, este pacto tiene más valor, ya que es un documento trabajado en conciencia desde la libertad de decisión y con el único interés de caminar hacia una ciudad más segura en todas las dimensiones posibles. Lehen akordio politikotik hartara, seis urte baino gehiago eta bisipen asko, igaro dira. Baina erritarren segurtasunaren esparruan, urte hauetan, gaur hemen gauden udaltaldek, errespetus lan egitea lortu dogu beti. Alderdien interesak, alde batera utxita. Bilbo, irisa intxaile, seguruagoa eta abegikorragoa izan dadin saiatzen. Evidentemente, queda mucho por hacer y, lógicamente, también habido desencuentros con el equipo de gobierno. Algunos llamativos, como los relacionados con los conflictos laborales de la policía municipal o con eventos desagradables relacionados con ciertas intervenciones policiales. Pero esto no debería ocultar lo positivo del trabajo conjunto, lo positivo de cumplir la palabra dada y de buscar en todo momento la manera de respetar todas las ideas y propuestas con el único objetivo de mejorar la seguridad ciudadana de Bilbao, lejos siempre de intereses electoralistas. No quiero extenderme ahora en explicar cuál es el contenido concreto de este segundo pacto, estoy segura que el resto de portavoces darán cuenta de las medidas que lo conforman, pero desde el Carrequín Bilbao sí queremos poner el acento en lo que algunas expertas denominan el espejismo de la seguridad ciudadana. Así es importante reivindicar que este pacto debe de ser útil para Bilbao, mejorando nuestra seguridad ciudadana mediante el reconocimiento de las causas reales que generan la inseguridad. Este pacto debe ser un espejo veraz de nuestra ciudad y de ningún modo puede contribuir a confundir o manipular las cuestiones relacionadas con la seguridad. De esto último, por cierto, ya se encargan con ahínco e irresponsabilidad democrática las derechas de este país. Por ello, es importante conocer y reconocer que en España ya tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa. Desde una perspectiva sociopolítica y a nuestro modo de ver, no se justifica el endurecimiento de dicho código penal. Muchas veces las tasas de criminalidad se utilizan para intentar explicar el aumento de las penas para determinados delitos, como la pequeña delincuencia, que contrasta, por cierto, con la pasividad que se muestra ante otros delitos, como por ejemplo la corrupción. En este punto, nos parece importante reivindicar también el rol protagónico que tienen los medios de comunicación en cuestiones tan influyentes como la percepción de inseguridad. En definitiva, y con esto concluyo, para nosotras este segundo pacto por la seguridad ciudadana tiene que ayudar a mejorar la vida de la gente, aumentando la seguridad humana en todos sus sentidos. Y tiene también que evitar a nivel institucional que el miedo y la necesidad de la ciudadanía de sentirse segura se manipulen para obtener una rentabilidad política. Así, entre todas y todos los presentes, debemos afrontar el fenómeno social de la criminalidad en Bilbao desde la realidad urbana y la justicia social. Sin duda, no son todas las acciones posibles, pero bien podemos comenzar con las 33 medidas que acabamos de ratificar en este segundo pacto por la seguridad ciudadana. El objetivo de H. Bildu en el proceso de negociación de este pacto ha sido doble. Por un lado, dotar a las políticas de seguridad de una lógica integral, más allá de la acción policial, pero sin obviar esta. Por otro lado, dotarlo de una perspectiva científica, alejada de populismos y basada en experiencias exitosas y que verdaderamente nos acerquen a un modelo policial comunitario. Hemos logrado dar pasos hacia unas políticas públicas de seguridad participativas, donde existan más mecanismos de control y transparencia, que sean garantistas en su atención a la ciudadanía, que se basen en la prevención y la convivencia, que se desarrollen, en definitiva, de manos de la comunidad. La seguridad es uno de los pilares del bienestar. Refuerza que podamos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades. Pero la seguridad, insistimos, es más que la acción policial per se. Son políticas sociales, políticas de vivienda, políticas de redistribución. Ni cheques en blanco, ni papeles que lo aguantan todo, ni palabras que se lleva el viento. Reflexión, negociación, acuerdos y, como resultado, mecanismos concretos que nos pongan en la senda común. Hoy, más que nunca, es necesario dar pasos que nos permitan una perspectiva de seguridad integral. Y desde este pacto seguro que surgirán herramientas que nos ayuden a profundizar en ese camino. La seguridad no es solo un derecho básico. Es también la base sobre las que se asientan nuestras vidas cotidianas, nuestras familias y nuestro futuro. Siempre digo que soy una fiel creyente de que los datos nos ayudan a tomar decisiones más acertadas. Sin embargo, es crucial recordar que en un ámbito como la seguridad, además de los datos y las estadísticas, también importan las percepciones y las sensaciones. Las personas no solo deben estar seguras, deben sentirse seguras. Ambas dimensiones son esenciales y complementarias para construir una sociedad equilibrada y cohesionada. Si los socialistas hemos firmado este pacto, es porque creemos que es una buena herramienta que refleja la voluntad colectiva de seguir avanzando en la protección y en el bienestar de los bilbainos y bilbainas y que nos guiarán hasta el año 2027. Y defendemos este acuerdo porque recoge medidas que no solo son acciones aisladas, sino que son una estrategia integral que abarca la prevención, la protección de colectivos vulnerables, la mejora de los barrios y la participación ciudadana. Un compromiso que para nosotros, los socialistas, es fundamental porque destaca la importancia de colaborar entre instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas. Y en este sentido, quiero remarcar también la importancia de trabajar juntos, juntas, de alcanzar consensos que nos benefician a todos y a todas. Es nuestra responsabilidad apoyar estas iniciativas y demostrar que, a pesar de que podamos tener diferencias y discrepancias, también podemos unirnos por el bien común. Eso es lo que la ciudadanía nos reclama y espera de nosotros y nosotras. Acuerdos firmes y un trabajo conjunto en beneficio de todos y de todas. Bueno, y imágenes impazantes que nos acaba de llegar por parte de la Archancha. Agentes de la Archancha han detenido en la tarde de ayer domingo un hombre de 35 años de edad después de agredir hasta en 5 ocasiones con un arma blanca a una mujer en el aparcamiento de una discoteca. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital de Cruces al presentar cortes en el tórax y en la espalda. Eran pasadas las 5 y media de ayer domingo. Una llamada alertaba a la Archancha de una agresión con arma blanca sufrida por una mujer en el interior de un vehículo estacionado junto a una discoteca de la localidad de Hugao Miravalles. Bueno, pues el hombre ha sido detenido. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para dar inicio a las diligencias pertinentes y una vez finalizadas pasará a disposición judicial. Queremos que escuchen cuando, ahí está siendo cuando ataca hasta en 5 ocasiones a esta mujer trasladada a un hospital y escuchen cuando es detenido. ¿Te vas a subir? Te voy a subir yo y te digo que te vas a acabar. Si no hubiera venido. Te digo que sé cómo acaba. Si no hubiera venido. Escúchame, esta mujer, como no salga, no sales en 20 años, ¿vale? ¡Que me lo suda por mi parte! Vamos, sin palabras, no sabemos si se conocían, si no se conocían, pero hasta en 5 ocasiones con ese cuchillo la mujer está herida, fue trasladada al hospital y como hoy eran los herchainas, como no salga de esta, esperemos que sí, que se recupere. Salga o no salga, tendrá que estar esta persona fuera de la circulación, detenido, vamos, en la cárcel, porque no es normal ese ataque, esa brutal agresión. Vamos con algo más amable. Un servicio de autobús unirá Donostia con Bayona durante todo este verano. Será hasta el 29 de septiembre cuando el servicio va a estar disponible y tendrá paradas también en Biarrich y en Don Ivane de Loyusune. Como decimos, Escaliribusa es el nuevo servicio de autobús que unirá Donostia con Bayona cada dos horas hasta el 29 de septiembre, o sea que no solamente ahora en verano, sino también un poquito ya entrado, casi casi el otoño, ofrecido por las empresas Hiperbus y por Vestalia. Como diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del territorio de aquí, de Guipúzcoa, sí que quería aprovechar la invitación que me han hecho estas dos empresas a participar en el anuncio de esta línea para remarcar la apuesta que desde el departamento hacemos por una movilidad y por un turismo sostenible y con menor impacto ambiental en el territorio. Y este servicio que hoy presentamos cumple a la perfección con estos valores, ya que por un lado nos va a permitir reducir la contaminación que generan los desplazamientos turísticos que se producen entre Guipúzcoa e Iparralde, que como saben son muy frecuentes durante los meses de verano y por otro también porque favorecemos a aquellas personas que no disponen de vehículo privado también puedan aprovechar este verano para hacer planes al otro lado de la frontera, ya que van a tener de un autobús para desplazarse. Es una muy buena noticia porque ambos han hecho hincapié también en la importancia que tiene de seguir avanzando en una Guipúzcoa más sostenible y evidentemente esta iniciativa lo es porque lo que va a hacer es permitir por un lado sacar vehículos privados del territorio que es en lo que estamos trabajando y luego una Guipúzcoa más justa también porque lo que hace es que las personas que no disponen de vehículo privado en casa y que muchas familias que no o que también a nivel económico la complejidad que puedan tener de poder utilizarlo facilita que también puedan realizar estos traslados y poder disfrutar también en su tiempo de ocio. En el 2021 las oficinas de turismo de San Sebastián y de Villarriz comenzaron con este proyecto el cual se paraíso en ese mismo verano y gracias a Diputación y a nosotros pues comenzamos este nuevo verano en esta nueva línea. La idea siempre es reducir los coches en San Sebastián y comunicarnos, sabemos que tenemos gran hermandad entre Iparralde y nosotros para poder llevar turistas de aquí hacia Villarriz y Bayona y que vengan los franceses al turismo de San Sebastián para poder disfrutar de esta ciudad que tenemos. Comenzaremos el 13 de julio con dos autobuses con una línea cada dos horas que luego Rubén nos podrá explicar un poquito mejor las frecuencias de ETC y tendremos paradas en San Juan de Luz, Villarriz Aeropuerto, Villarriz Centro, Bayona Centro y pasaremos a Ikea donde ahí terminaremos la línea y volveremos. Para Vectalia desde luego es una oportunidad fantástica poder colaborar estrechamente con nuestro socio y nuestro compañero de viaje Iparbus en esta aventura que esperamos que sea exitosa para todas las partes. Hay que decir que el servicio es un servicio que de momento se va a prestar de forma temporal, es decir, que comienza este sábado, día 13 y se prolongará hasta finales de septiembre, justo después del Cinemaldi. La idea que tenemos lógicamente es que si funciona, si la demanda responde y si están todas las partes satisfechas con la puesta en marcha del servicio, es poder ofrecerlo también en otras temporadas como puede ser en Navidades, incluso Semana Santa. Pero bueno, iniciamos esta aventura porque entendemos que existe una demanda, existen unos flujos de movilidad, que hay dinámicas que se mueven por motivos comerciales, motivos turísticos, motivos laborales incluso y que mayoritariamente sabemos que se está moviendo en coche privado porque tenemos datos. La apuesta por el transporte público, la apuesta por una línea específica, una línea local, quiero remarcar esto porque es un trayecto local que se presta en prácticamente 90 minutos y no es un trayecto, digamos, de una línea internacional que hace un recorrido parcial entre Donosti y Bayona, sino que nosotros salimos de la estación de autobuses y volvemos a la estación de autobuses pasando, como decía Óscar, por una serie de paradas porque entiendo que son, entendemos que son los centros de interés, los centros de actividad que mayor demanda pueden suscitar. Por lo tanto, me gustaría remarcar ese mensaje que somos, pues eso, empresas locales, operadores locales, que estamos en la tierra y que la línea, pues, es vertacoada, ¿no? Urea-Gala. Orduan, bueno, el servicio se presta cada dos horas, comenzando desde primera hora de la mañana hasta prácticamente la última hora de la tarde. Hay que decir que en Semana Grande, en la Austin Agusia y los fines de semana se prolonga una expedición adicional, de tal manera que tenemos un servicio más tardío. Los billetos, porque entendemos que los viajes van a ser de día y vuelta, pues están bonificados y, por lo tanto, pues se pueden acceder a precios muy competitivos a los recorridos que se ofrecen con el servicio. Bueno, pues es buena iniciativa, ¿eh? Como comentan, sacar los coches, ¿no? De las ciudades, de las grandes ciudades como Donostia, con este, ¿no? Es uno de los objetivos de este autobús durante esta temporada estival y hasta después del Cine Maldi, ¿eh? Por eso es hasta el 29 de septiembre. Oye, que luego funciona y valoran el poder ampliarlo más meses o todo el año. Bueno, eso habrá que valorarlo, ¿no? Tendrán que valorar los responsables de movilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Antes de despedirnos, apúntenlo, que no se les olvide o se ponen una alarma. Mañana vamos a dar aquí en Tele7 la misa en directo, la misa del Carmen en Baracaldo. Es, ya saben, un día festivo, pero nosotros tenemos programa, por supuesto, y mañana estaremos en esa misa, que es uno de los, pues, actos más multitudinarios, más especiales de los cármenes, ¿eh? De los Carmen, ya que mañana, pues eso, es el día grande, ¿eh? Además, habrá un montón de actividades que iremos contando aquí, pero no se les olvide, 12 del mediodía, aquí en directo, en Tele7, ¿dónde van a verlo mejor? Es que es imposible, ¿eh? Imposible, lo van a ver mejor, que es incluso que si acuden, ¿eh? Porque van a estar tranquilitos, ¿eh? Tomando un refrigerio, un amaiquetaco y viendo la misa aquí en Tele7. Pues lo dicho, que nadie se lo pierda, que mañana pasamos lista, que mañana hay programa y que les vamos a acompañar, como siempre, en las tardes de Tele7. Voy a darte, sean felices hoy lunes. Un besito, Agur. ¡Gracias! ¡Gracias!